El EpiPen es una inyección desechable que se administra en caso de una reacción alérgica severa. Para su administración no es necesario quitar la ropa. Estas son las partes del EpiPen. Tapa azul de seguridad, instrucciones, punta anaranjada que contiene la aguja. Sostenga la pluma firmemente con una mano y con la punta anaranjada hacia abajo. Con la otra mano, jale la tapa azul hacia arriba. No gire la tapa. Sostenga la pluma en un ángulo de 90 grados con la punta anaranjada en dirección a la parte externa del muslo. Rápidamente mueva el brazo hacia atrás y empuje la pluma contra el muslo hasta oír clic. Mantenga la pluma en el muslo durante 3 segundos. Cuente 1, 2, 3. Retire la pluma del muslo y masajear el lugar de la inyección durante 10 segundos. Deseche el EpiPen usado de acuerdo a lo indicado por el proveedor y obtenga una nueva receta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.